Ya han pasado más de 10 horas desde el Atleti Lille, han pasado más de 10 horas y todavía nadie, nadie de los responsables, nadie nos ha dado una explicación convincente sobre por qué se pitó el día de ayer lo que se pitó. Bueno, es que, a ver, yo pido una explicación convincente, ¿no? ¿Qué menos? ¿Qué menos? Pero es que ni siquiera nos han dado una explicación así en general. Nada, tío, absolutamente nada. La FIFA, la UEFA, se lavan las manos, Infantino, Ceferín, nada. Absolutamente nada. Tras la negligencia del día de ayer, ¿no? Por ser educado. La negligencia del día de ayer. Nada. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena a la FIFA, a la la planificación de uno de los clubes, de uno de los clubes que os apoya contra la Superliga, ¿eh? Enhorabuena. Nadie está pidiendo ni privilegios ni nada. Simplemente que nos dejéis trabajar. ¿Qué es eso de los parones, los calendarios terribles? O sea, sin palabras. Y ahora esto. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y nada. Ni una explicación. Nada, tío. Nada. Aunque sea unas disculpas, ¿no? Oye, mira, la hemos cagado. No hay manera de justificar esto. La hemos cagado y ya está. Lo sentimos mucho, ¿no? Vamos a intentar que no vuelva a pasar. A pesar de tener el VAR. Bueno, vamos a intentar que no vuelva a pasar. Nada. Cero. Al revés. Al árbitro de ayer, que la cagó. La cagó tremendamente. Tanto a él como al del VAR, que este ya sí que... No quiero ni hablar porque, si no, vamos, me cierran la cuenta. A estos dos, al dúo dinámico, a Zip y Zape, les han premiado, además. Les han premiado. En vez de nevera, ¿no? Que es lo que se merecen. Mínimo, ¿no? Que mínimo. Les han premiado. Van a arbitrar el próximo fin de semana el Inter-Juventus. Resulta que estos dos, ya en Italia, han sido bastante criticados. Y en su día, gente como Antonio Conte, ya... Ya soltó alguna perlita, ¿eh? Contra... Contra este dúo. Tanto contra el del VAR como el de... El árbitro, ¿no? De... De... De campo. Y lo dicho. Aquí nadie dice absolutamente nada. Nadie. Yo, la verdad, es que lo sigo manteniendo. El día de ayer, yo, vamos, no habría seguido jugando el partido y lo que quieran. Que nos expulsen 10 años, 15, 20 de la competición. Me da absolutamente igual. Me voy a la Superliga, ya. Me da igual, tío. Es que me da igual. Pero no podemos permitir estas cosas. O sea, ¿esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Y no hay nadie, nadie, que haya alzado la voz bien. Porque sí, se ha quejado Simeone, Julián también, que ahora lo vamos a ver. Pero, macho, o sea, es que es increíble que nadie se haya plantado y dicho, oye, por aquí ya sí que no. O sea, hemos aguantado muchas cosas. Muchas. Pero esto ya no, macho. Pues nada, oye, nada. Si os vamos a apoyar. Si cogéis y os vais y no nos dejan jugar su competición en los próximos 50 años, os vamos a apoyar. Seguiremos llenando el estadio. Seguiremos comprando las camisetas. Seguiremos viendo los partidos. Os vamos a apoyar. Pero nada, oye, nada. En fin. Bueno, antes de comenzar con lo que es el vídeo del día de hoy, te voy a recordar que si le das al botón del me gusta, ayudas muchísimo, ayudas una barbaridad a que este canal continúe creciendo. Y es por eso que, te pregunto, ¿quieres verme llegando ahí arriba a la cima del éxito? Pues ya lo sabes. Dale al botón del me gusta. Y dicho esto, pues, oye, vamos con... Perdonadme que no esté tan animado como de costumbre, pero es que esto... Esto me va a costar superarlo, me va a costar superarlo. Pero bueno, vamos con la actualidad rojiblanca. Resulta que el día de ayer, en aquel Atleti-Lille, el Atleti estaba pendiente del mejor atacante del Lille, de Jonathan David. Y es que resulta ser que va a estar libre el próximo verano. Y el Atleti, pues, tiene en sus planes, bueno, baraja, ¿no?, la posibilidad de hacerse con Jonathan David. Hombre, a ver, no sé, esto que si no funciona a Charlotte, habría que negociar, ¿no?, a partir de enero. 24 años, valor de mercado de 45 millones. Hombre, a ver, va a ser complicado hacerse con este futbolista. Ya sonó en su día, el Atleti no estaba interesado y tal, en cambiarlo por Morata en su día, pero no pudo ser, porque el Lille pedía mucho, demasiado, demasiada pasta, ¿no? Y, bueno, podría llegar gratis, pero, lo dicho, vamos a tener mucha competencia. El PSG, de hecho, el PSG también lo quiere, el PSG. Así que va a estar muy, muy complicado, pero, bueno, no es una mala opción, no lo veo con malos ojos y, además, gratis, con lo cual, mejor aún, pero lo veo bastante, bastante complicado, ¿eh? Aún así, bueno, el Atlético de Madrid ha estado pendiente de él a lo largo del partido del día de ayer. Bueno, poco más que comentar. Vamos con lo importante. Ya me pondréis vuestra opinión aquí abajo en la caja de comentarios y, lo dicho, bueno, no sé si Charlotte no convence, pero, claro, los prime de Charlotte llegan en la segunda vuelta. A lo mejor luego, en enero, ¿no? Y tal, se hincha a marcar goles y ya nadie lo quiere cambiar por Jonathan David, ¿no? Así que, bueno, habrá que ir viendo. También te digo que puede que se vaya a Antoine, ¿no? Y que el Atleti, pues, haga ahí un cambio de cromos, aunque las características no sean las mismas, pues, ya sabéis, ¿no? Puede que el Atleti haga ahí un cambio de cromos y que no va a reemplazar a Charlotte, sino más bien al propio Antoine Griezmann, ¿no? Todo, todo puede ser. Bueno, lo dicho, os leo aquí abajo en la caja de comentarios. Vamos ahora con el penalti. Los árbitros están a favor nuestra, para que veáis cómo está, ¿no? El tema, para que veáis cómo está. Bueno, a ver, vamos con las palabras que dio cada uno, su opinión, y ya a partir de ahí, pues, bueno, ya iremos opinando nosotros. A ver, este es el penalti, ¿eh? Lamentable, o sea, lo veas por donde lo veas, no ves nada, tío. Ni mano, ni falta tampoco, o sea, yo me quedé flipando, digo, a ver, ¿qué se busca? Mano, falta... Al principio yo pensé mano, pero luego digo, no, pero no hay ninguna mano, o sea, será el contacto este ridículo, ¿no? De Coque, que es ridículo, la verdad, y el otro ahí disimulando, pero no hay nada. Para empezar, le da con la mano previamente, ¿eh? El del otro equipo, o sea, no hay nada. Aunque haya contacto o mano, no se puede pitar, no hay nada, tío, no hay nada. ¿Cómo eres tan inútil, macho? Y encima te premian, tío, encima te premian. Bueno, vamos con las palabras, ¿no? Simeone, esto fue lo que dijo Simeone, una persona que no suele mojarse. A ver qué dijo Simeone. No se ve en ningún momento una mano. Vaya a saber qué le dijeron, porque no sé, porque no creo que no se repitió la imagen en ningún lado, ¿no? Hemos visto, nosotros hemos visto la imagen repetida, pero nos llamaba la atención que el árbitro no fuera, que no fuera al bar. Yo no veo nada. Es que no fue penalti, o sea, es que cobró lo que se imaginó, pero no pasó lo que se imaginó, pero no lo vio él y no lo vieron los que lo ayudan en el bar. Increíble, tío, increíble. Es que no, no, no puede ser. Es que no puede ser. Es que, además, no fue a verlo al bar. A ver, no puede haber explicación. Es posible que el árbitro pueda equivocarse. Desde su ángulo de vista, ver que hay una posible mano de coque. Puede verlo, puede equivocarse, es humano, pero el bar es una herramienta que llegó para ayudar, para ayudar al fútbol. No hay explicación, dice Mateo Laos. Estar al servicio del fútbol. En este caso tiene un compañero con Paireto, que es muy poca experiencia en el bar, también italiano suyo. Se ve, se ve. Acompañado y complementado por alguien con más experiencia, Thiago Portugués. Y rápidamente tienen que darle la oportunidad al compañero de ver algo que posiblemente no ha visto. Porque ahí, aparte, hay una mano también de un jugador del equipo francés. Eso es lo peor. Puede haber un toque, en este caso, de coque. Pero lo hemos visto, en este caso, las jugadas grises que ocurren en el fútbol. Pero lo que quiero que todos entendamos es que el bar llegó para ayudar al fútbol. El bar... Es que no parece. Al revés. Ha venido para putear. No puede ser. O sea, que haya polémicas antes. Vale. Se entiende. Se entiende. Oye, eres humano, puedes cometer errores. Vale. Pero ahora con bar es que es lamentable, tío. Es muy lamentable que pasen estas cosas con bar. Con bar, tío. Con puto bar. ¿Cuánto cuesta el bar al año? ¿Cuánto cuesta la tecnología del bar? Hostia. El bar es una herramienta que debe ayudar a los seres humanos que nos equivocamos. Bueno, la verdad que en el campo no la vi... Bueno, la opinión de Julián. Muy bien. Pero nada, lo que dicen que se dijo que le había dado la mano. Pero me parece que después viendo el video que no pasó nada. Pero bueno, ya está. Así que hay que pensar en lo que viene. ¿Es una jugada que os saca del partido? Sí. Bueno, es una jugada clave porque fue para el 2-1 para ellos. Nosotros todavía estábamos en partido con el empate. Teníamos muchos minutos por delante. Así que sí, fue decisivo en el partido. Esta es otra, ¿eh? O sea, os lo dije el día de ayer. Separemos, ¿vale? No quiero que la gente me diga, no, es que luego el partido... O sea, sí, Sorlott falló y tal. Y hablamos cuando queráis del partido. Pero lo importante aquí es que nos han vuelto a arreglar de una manera descarada, tío. Y evidentemente eso ya rompió el partido. Luego podemos hablar de lo que fallamos y que si hubiésemos marcado nuestros goles y tal, nos daría igual el penalti. Vale, muy bien. Pero este penalti rompió el partido. Y el partido se ha roto no por cosa nuestra, al final. Partido. Porque es que decía el Cholo, ha dicho que primero les ha dicho mano y luego les ha dicho que empujón de coque. Es que... Que lament... Es que esto es lo peor, tío. Esto es lo peor de todo, macho. Es que no hay por dónde cogerlo. Es que Sorlo lo ha estado mal. Pero el árbitro lo ha rematado. Es así, joder. Yo cada día estoy más convencido y voy por esta línea. Tanto que hablan de transparencia, de UEFA, de FIFA, del CTA, de todo el mundo, que el VAR ponga la imagen donde el VAR dice que es penalti. Nada, nada. Es que nada, nada. Cero. Que pongan la imagen que digan, mira, por esto es penalti. Entonces ya podremos hablar. Y luego, oí tú, más allá del VAR, que es verdad que... Pero si no la hay como... Entonces me están mintiendo. Así es. Así es, tío. Así es. Yo que sé, que nos dan los tres puntos, ¿no? O que se repita el partido. O sea, es que esto es lamentable, macho. Es que esto le pasa a otro equipo y la que se lía, tú. La que se lía. Es decir, a mí que me explique... Por activismo, llámalo como quieras. La imagen. Tú dime la imagen y luego explícame lo que quieras. Y que me digan, por esta imagen hemos pitado penalti. Vale. Entonces ya te creeré o no. Pero ya tengo algo en lo que discutir. Ya que la UEFA fue tan... Cambió de criterio en la Eurocopa diciendo que la mano de Cucurella, Rosetti, al principio de la Eurocopa, dijo que esas manos no se iban a pitar... Es increíble, tío. Es increíble. Qué lamentable, de verdad. Y después, ¿qué pasó? Que esas presiones políticas... Se pitan cuando da la gana, sí. Sí. O sea, es que qué lamentable, tío. Dicen que era mano, ¿vale? Pues a ver qué dicen. Pero, Itu, más allá del VAR, que estoy de acuerdo con vosotros, por el lenguaje gestual y por lo que hemos visto en el campo, al árbitro explicándole a los jugadores qué ha pitado. Es mano, porque se pega en la mano... Qué ridículo, tío. Qué ridículo, entonces. Es que es más ridículo aún. Tres veces. Es más ridículo aún. Una vez que Marco Guida, porque claro, los árbitros no son tontos, y cuando llega el vestuero habrán dicho, oye, qué has pitado, qué no has pitado. Claro, exactamente. Luego, si ha querido compensar diciendo, no es que ha habido un empujón, que ha habido un toque de coque, cuando ha dicho... Qué ridículo, tío. Qué puto ridículo, colega. Había dicho que era mano, es que a mí me parece que es una golfada de las más grandes de lo que llevamos de Champions. Pero no, que os lo explico yo, que es un error técnico muy grave. ¿Por qué? Imaginaros que la mano de coque es clarísima, de la que todo el mundo dice, mano clarísima, ¿vale? Pues ahí tampoco habría que pitarla, porque el jugador que chuta para arriba le pega primero con la mano. Es que no hay por dónde cogerlo, tío. No hay por dónde cogerlo. He querido verlo y que sus jugadores no le han dicho nada. A ti te queda claro. Hombre... Qué cachondo, eh, el del Lille. No, no he querido verlo. Normal que no hayas querido verlo. ¡Hostia! Tú contentísimo. Nada, nada. Es que no hay nada, muchacho. Es como cuando alguien dice penal, está bien, pero explíqueme por qué fue penal. ¿Fue mano? No fue mano. ¿Fue empujón? No fue empujón. ¿Fue coque contra dos? Tío, es que no puede ser. Es que esto es lo peor, tío. No, o sea, porque hemos visto a lo largo de muchos años, muchos, muchos años, hemos visto manos que, vamos, que le da con la uña, ¿no? Que le da con la roña al balón y dice, bueno, la mano aquí se ve mano. Te lo explican. Hemos visto contactos que, vamos, o sea, surrealistas y pitan penalti y vale. Pero es que aquí ni siquiera nos pueden decir por qué se pitó el penalti. Ni siquiera hay, no, es que ha habido mano, es que ha habido contacto. Tío, de verdad, o sea, es que es lamentable. Ojalá que alguna vez nos toque a favor. Es que esa es otra, es que esa es otra, además. ¿Por qué nunca pasa a nuestro favor? ¿Por qué, tío? Que alguien me lo explique. O sea, si es un error humano, puede haber errores humanos. Pero ¿por qué esos errores humanos siempre son en nuestra contra? Es increíble, tío, es increíble. En nuestra casa, ¿sabes? En nuestra casa. Que luego me acuerdo la llorera que me trajeron los del Milán hace unos años diciendo inclusive que lo iban a reclamar a la UEFA, que se repita el partido, se metió hasta el presidente de allí, de Italia. Qué lamentable, de verdad. Vaya circo, tío. Vaya puto circo. Y hoy, calladitos, ¿eh? Calladitos. Es decir que estas equivocaciones que pueden suceder, porque es parte de... Sí, pero pueden suceder, pero nunca suceden, ¿no? A nuestro favor. Nunca suceden. Bueno, ya está. Sin más, la verdad, ya está. Cerramos aquí el círculo y nos vemos en un próximo vídeo. Venga. Adiós.